Como héroes, así es calificado el personal de la salud por su esfuerzo por combatir el COVID-19. Sin embargo, son quienes más riesgo tienen de contraer el virus por la atención a pacientes. En total, van 1.620 personas contagiadas con coronavirus y que pertenecen al personal de salud en Colombia. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, en su mayoría están relacionados con contagios por la prestación del servicio en los centros hospitalarios. Los auxiliares de enfermería son los que más diagnósticos positivos tienen, con 530 casos, seguido de los médicos con 317, los enfermeros 210, el personal administrativo 121 y el personal de aseo y alimentación con 66 casos. Del total nacional, el 87%, es decir, 1.412 pacientes, ya se recuperaron, mientras que 17 han fallecido. Aún se mantienen activos 191 casos en el personal de la salud que se encuentran aislados.